Este es un buen camino. ¿Y si cortamos por acá, señor? Pero hay que tener un poquito de cuidado. No pineras más, ¿para qué? Déjelo, que participe, por favor. No lleva a ningún lado. Le agradezco como me consiguias, señor director. Si pinchamos en esta arteria, vamos a tener problemas. Pero yo creo que podríamos cortar por este otro camino, ¿eh? Es una buena alternativa, pero los peat... No, está bien, me callo, me callo, señor director, me callo. Vamos por esta arteria. Si usted lo dice, señor, ahí vamos. Y de ahí, derechito a la playa. Vamos a la playa. Vamos a la playa. ¿Qué festeja, ramasco? Si usted no tiene vacaciones, querido. ¿Cómo que no tengo? Yo ya me alquilé una casa en Mar del Plata. ¿Así en qué zona? En el barrio Los Troncos. ¡Excelente, Tronati! ¡Ay, conseguiste casa, deme! ¿Cómo le dijiste, señor director, Tronati? Deme de Demetrio, por... ¿Deme? ¡Deme, deme! ¿Qué se ríe usted? ¿No escuchó que no tiene vacaciones? Es más, le vamos a usar la casa, ramasco. Es más, ¿no le pago el aguinaldo? Sí, pero deme, 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 deme. ¡Ah, deme, deme! ¡Le doy! ¡Oh, deme, deme, deme! ¿Eh? ¿Qué me da? ¿Qué es el papá? ¿Qué es el papá? ¿No sabía que tequina mía, papá? Tómatela, pícátela, pícátela. ¡Pícátela! Maestro, limpio. Venga, maestro, venga. ¿De qué te reí, ramasco? ¿Viste cómo se llama señor director? Demetrio. ¿Y qué? ¿No te causa gracia eso? No, ramasco, no. ¿No? Hola, Guille. No quiero hablar con vos. No quiero hablar con vos. Guille, ¿entendés? Nada, no tengo que entender nada. Me abandonaste por otro, te vas. Bueno, pero yo estoy enamorada de Vito desde muy chiquita. Compartimos alegría. Bueno, conmigo también. Tristeza. Conmigo también. Amor y ternura. Conmigo también. Pasión locura, pasión desenfrenada. Mucho éxtasis. ¿Y conmigo? Ay, dice, ¿cuándo yo te... vos gritaba, gritaba? Cuatro años de teatro, dos años de expresión corporal y un año de circo. Yo pensé que... No, Guille, no. No, pero ojo que vos sos re simpático, ¿eh? Sí. ¿Te vas de acá sos mala? No sé si lloro por ella, por la baranda que tenés, te vas. ¡Quiero revancha! Hola, doctor. No, perdón. Producción, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Es el último programa, pónganse las pilas. ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué hago acá? No, nada, no. Ya te va a tocar. ¿Qué pasó? ¡No! ¡Que no la vea así la madre! Porque la va a matar. ¿Y por qué la va a matar? Y porque la taca es de ella. La madre más atorranta que la hija. Hija de cariño. Ahora te voy a atender, tesuelo. Anda, anda, anda. Sí. Sí, así que bueno, ¿te vas de vacaciones? Me lo prohibió, señor director. ¿Qué sé yo? Bueno, algo voy a hacer. Voy a ver si me devuelven la reserva de la casa que quiere más de plata. No sé. ¿Y vos? Yo pensaba irme a Brasil. Allí tengo una casita, una lancha, una moto de agua, una mina divina, una rubia perfecta. ¿Y por qué no vas? Se enteró mi mujer. Bueno, pero me voy a piramar con unos amigos. ¿Con tus amigos? Sí, me voy a debatir como loco. ¿Pero cuándo? ¿Con quién vas? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, vamos. No te ofendas porque con Beto nos conocemos hace mucho tiempo. ¿Con quién? ¿Con quién Beto? ¡Traidores! ¿Qué más cosa que vos te quedás? ¿No me regarías las plantitas? Sí, cómo no va a haber. Cultivo, enfermera, gracias. Porque yo me voy de vacaciones. Pero se van todos. ¿Cómo puede ser? Sí, fue un año duro. Quiero regalarme un poco de cariño. Además, le prometí a los chicos que vamos a alquilar una cabaña lejos, hacer una vida de aventura. No sabía que tenías hijos. No, yo no tengo hijos. ¿Vamos, chicos? ¿Eh? Ah, bueno, bueno. ¡A Torranta! ¡Ramasco! Me dijo Demetrio que te ocuparas vos de un paciente mío. Demetrio, no me puedo acostumbrar con el nombre. ¿Cuál es el paciente? Acá está. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Y qué tiene? Es loco por la sierra. ¿Le gusta la sierra de Córdoba? No, descortizó la mujer. ¿Cómo? ¡Ajente! Por favor, seguridad, sáquelo, sáquelo. ¡Sáquelo, sáquelo! Bueno, vamos, mi vida, Ramasco, gracias por todo. Le voy a mandar al fajores. Al fin, un tiro para la justicia. Las olas y el viento, el frío del mar, el frío de tu alma, me hace irritar. ¡Chao, Doc! ¡Qué mal, lo que son! Doctor, extiéndame, por favor. Vení al box, vení. No, no soy yo, doctor, es mi pareja. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Me quedo contracturado. ¿Qué tienes? Pero las pego todas hoy. Vení acá al box único. ¿Cómo fue que logró esto? Cuando vi la cuenta, doctor. ¿Qué cuenta? Los gatos de las vacaciones, hotel 5 estrellas, spa, carpa en la playa, bikini, pareo, personal tráeme. Bueno, tranquilo, tranquilo. ¿Qué, qué? ¿Sí? ¿Qué haces? Te dejan de garpe acá, ¿no? Sí, pero algo voy a hacer, algo voy a zafar yo. ¿Y vos? No, me voy a amar chiquita yo ahora. Ay, ¿qué? ¿No te pones contento? No, a mí el mar me desanima, Ramasco. ¿Por qué te desanima? Porque yo voy con mi suegra de vacaciones. Y siempre la empujo al mar a ver si se ahoga. Si siento, una ola se la lleva, ya. Pero otra al toque me la trae de vuelta. Un día el mar estaba calmo y me la trajo una tonina. Me voy, Ramasco. Bueno. Te dejo una sorpresita. ¿En serio para mí? Para que la pases bien en el verano. Chao, pero yo... Te voy a traer. Te quiero mucho. Chao, mi amor, chao. Una sorpresita. ¡Ah, la sola es el viento, sucundún, sucundún! Esa es la voz de Gómez. ¿Y esta carpa? Rico, rico. ¿Será esta la sorpresita? ¡Gómez! Usted sí que es un vivo, bárbaro, bárbaro. No me van a enfermar, no me van a enfermar.